¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Dios me quiere mirar Pero si tú los dejas Pero si tú los dejas Ni siquiera parpadear ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué bonitos ojos tienes! Tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña saberosa Y decirte... ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué bonitos ojos tienes! Si por pobre me desprecias Yo le consejo razón Yo le consejo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mis pobrezas Malaguer Malaguya salosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malaguer ya salenosa Y decirte, niña hermosa ¡Qué lindo! La hechicera Que eres linda de serra Como el candor de una rosa Como el candor De una rosa Gracias por ver el candor de una rosa Y si dicen que no bailan, pues ni modo, así las dejamos. ¿Quieren bailar? Ok, no pasa que sea mujer con mujer, ¿eh? A ver, a cabo, con mujer con mujer no pasa nada. De veras, conces, pues, conces y no bailan. Baila, baila, y dice así, pues. Venga, 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 venga. ¡Venga, venga, 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 venga! Este es el baile del tucanazo, hoy este río se mueven todos. Este es el baile del tucanazo, el tucanazo, el tucanazo. A todo el mundo este baile ha contagiado. Y ahora todos dicen así. Bailemos con el tucan, bailemos con el nozo, bailemos con el tucatucatucanazo. Bailemos con el tucatucatucatucanazo. Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muevanse todos, muevanse todos Muevanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu carazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu carazo En tu carazo, en tu carazo Para todo el mundo este baila contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca 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 ¡Y casilla, casilla! ¡Hasta que se canse! ¡Hasta que ya se canse! ¡Ya se va a ver! ¡No verlo, no verlo, no verlo! ¡Ese es el pezito! ¡Y se dice! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cuando vas a bailar, ¿qué te dice tu mamá? ¡Cuando vas a bailar, ¿qué te dice tu mamá? ¡No bailas, caballito, que te voy a regañar! ¡No bailas, caballito, que te voy a regañar! ¡Y cuando llegas a bailar, ¿qué te dice tu papacito? ¡Cuando llegas a bailar, ¿qué te dice tu papacito? ¡Ven, ven, mamacita, para bailar de caballito! ¡Ven, ven, mamacita, para bailar de caballito! Te tome en el apretar, te cogen con la cintura Te tome en el apretar, te cogen con la cintura Tu muevo bien los hombros y la cadera con sabrosura Tu muevo bien los hombros y la cadera con sabrosura Esa cabeza, esa cabeza, esa cabeza Y luego te dice el oído, y luego te dice el oído Y luego te dice el oído Ay chiquitita, chiquitita, chachame Ay 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 mamá, cómo te quiere tu papá Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco ni la es Si no encuentro la culpa, el caso que quieres Te dejaste de mí, sin consideración Debo jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco ni la es Si no encuentro la culpa, el caso que quieres Te dejaste de mí, sin consideración Debo jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Me daba su amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Me ganaste un amor Al gato y al ratón Sin consideración Qué bonito, qué bonito ¿Ya se cansaron? Ay, se quedó Ay, se quedó Qué bueno, qué bonito Que ya bailaron, amigas También es nomás Las 30 del Magui Bueno, les damos la mejor A todos Ustedes, amigos Un placer enorme Y gracias por bailar Por estar contentos Por pedir sus canciones Ya saben que Para nosotros también Es un placer Que pasen las cosas tan bonitas Como están pasando ahora Aquí en honor a Santa Catarina Y bueno, los amigos Ya nos estamos despidiendo Ustedes estamos en la recta final Así que Aprovechanos al máximo Pido para allá Desde el monte Y nos vamos a dar un placer Seguro que sí Y nos vamos a dar un placer 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 La misma noche en que mi amor Cambiaste Y nos vamos a dar un placer Sentí un placer Sentí un placer Y nos vamos a dar 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 un placer Las pencas nuevas que a madera y le brotan Vienen marcadas con nuestros nombres